La cancilla dice Con amor para ti Los amos Los amos No nos oigan Hoy desverte Te amará Otra vez Me ilusioné Pues se vuelve Y ya no estás Deja se huir Y ya no lo puedo evitar Me vuelvo lobo Al saber que ya no está Ya no está Saben las luces Y tu aroma El plenado Caballero Eso mismo Pueblo aquí Aún no te has ido Y solo Esperando Que regreses Mi amor Saben las lejas Saben las lejas ¿Dónde hicimos Tantanece El amor Me alegre Se cura Este dolor Por favor Ven a ver Abre las lejas Amiguitos Y en mi Dios Ven a abrazar Amiguitos Y en mi Dios No te fue de muy pronto para que me olvide Entonces no me querías como me dijiste Y a la noche me duermo pensando y no llego en la guerra Me está pasando Y solo recuerdo lo que estaba dando Y ahora con mi vida estás acabando Me muere con tu mirada cuando se hace el amor De tus gemidos y tu rica te ha dado Y ahora no entiendo como dices que fue un error A mi la noche tu luz se me agarra Que me besabas y dices que me amabas Cuando llorando no querías que no te dejara Eso recuerdo lo que estaba dando Y ahora con mi vida es acabando Gracias Espérate, espérate, espérate cabrón Tengo una idea ¿Qué pedo güey? Vamos a tirar desmadre ¿En Dalton? ¿Para dónde? Pues en el baño cabrón A ver si vamos a tirar desmadre ¡Sieguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!